El Chucuchucu Permíteme el Chucuchucu Permíteme el Chucuchucu Éxala Si nuestro amigo quiere, le den el agua clara Éxala Que bonito bailar La del vestido rosao Mire como sale La del pantalón ranchao Como se merea La fe en la panda amarilla Como caderea La que dice de mezclilla Ya en una cola vamos a bailar El Chucuchuchucu vamos a gozar Ay que travesito se han fumado ya Chucuchuchucu vamos a bailar El Chucuchuchucu vamos a bailar El Chucuchuchu vamos a gozar El Chucuchuchu vamos a bailar El Chucuchuchuwu vamos a gozar He 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 hey 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 Soy Dios besonders Que bonito baila, la chica del pelo largo Como se melea, la de los tacones santos Todo mi eco goza, esa chica tan preciosa Esa minifana, la hace lucir más hermosa Ya en una cola vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a gozar Es que tan necesito se ha probado ya Chucu chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a gozar Hagan chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a gozar Hagan chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a gozar Es que tan necesito se ha probado ya Chucu chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a gozar Hagan chucu chucu, vamos a bailar Hagan chucu chucu, vamos a gozar ¡Suscríbete al canal!